¡It's the fight! A dos, de tenernos que callar A dos, cuanto más hay que aguantar ¡Oh! ¡Alguna vez tendremos que explotar! A dos, de llevar el disfraz del ciudadano Hemos formado un comando organizado Ya llegó la hora de luchar por algo Si no arriesgas nada, no vas a lograrlo No te has dado ni cuenta Ya han pasado los años Vendiste tu alma, cabrón Por un secuestro pagado A dos, de tenernos que callar A dos, cuanto más hay que aguantar ¡Oh! ¡Alguna vez tendremos que explotar! A dos, de llevar el disfraz del ciudadano Hemos formado un comando organizado ¡Ey Babilonia! Duerme confiado Si estás en casa Echa el cantado No te has dado ni cuenta Ya han pasado los años Vendiste tu alma, cabrón ¡Al puto diablo! 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 Arcos, de tenernos que callar Arcos, cuanto más hay que aguantar Arcos, alguna vez tendremos que explotar Arcos, de tenernos que aclarar Arcos, de tenernos que aclarar Arcos, de tenernos que aclarar